Gracias, Presidenta. En efecto, recibimos de parte de la PGR un escrito dando respuesta a una solicitud de información emitida por esta Comisión de Oceanografía. Y yo me permitiré, a propósito de que estamos invitando a esta comisión, al señor Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, hacer las siguientes observaciones. En el caso Oceanografía, estamos ante uno de los fraudes bancarios más importantes de la historia del sistema financiero y uno de los quebrantos a nuestra principal empresa, Pemex, a tal grado que en Estados Unidos se ha considerado la posibilidad de quitarle la concesión a Citigroup, mientras que en México se le otorga libertad condicional a uno de los principales responsables de este quebranto. Evidentemente, este es un acuerdo político entre el Gobierno Federal y el Partido de Acción Nacional para ocultar las dimensiones del saqueo practicado en forma sistemática por Oceanografía contra Pemex, para ocultar el destino de esos cientos de millones de recursos públicos y la red de corrupción que se ha documentado en demasía entre altos funcionarios y contratristas al interior de Pemex. Quieren ocultar la principal información y brindar impunidad, en este caso, a cambio de los votos del PAN a las reformas de Enrique Peña Nieto, lo cual es muy lamentable. Estamos viviendo una comedia de favores recíprocos. El 30 de mayo recibimos la noticia de la captura de Amado Yáñez Osuna en el Hospital Ángeles, a donde fue trasladado de su residencia en Acapulco, dentro de su arraigo. La PGR debe contestar cómo es posible que después de 53 días de arraigo, el aseguramiento de inmuebles, documentación, instalaciones, cuentas bancarias, cuentas de inversión, después de que es ampliamente conocida la forma en que defraudó a Pemex, la PGR sólo encontró elementos para consignarlo por un delito menor que le da derecho a fianza, ni siquiera fue capaz de poner cuantía al fraude. El juez lo sujeta a procesos sólo por cuantía indeterminada. Resulta grotesco que siendo el propio procurador, el propio Banco Banamex, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Citigroup y muchos medios de comunicación quienes dieron cuenta de la cuantía de este magno fraude, ni el juez ni el procurador le fijen cuantía. Sin duda, hay un acuerdo político para otorgar impunidad a un defraudador continuo de Pemex. Periodismo serio de investigación ha documentado y demostrado la mecánica en que Oceanografía recibía contratos de Pemex, exploración y producción, sólo como escaparate para saquear recursos de Pemex. El procurador Murillo Karan optó por dar un uso político a la institución de la cual es titular en vez de procurar justicia. La PGR desahogó esta investigación con muchas irregularidades. Arraigo en su domicilio de lujo en Acapulco. Prescindió de la comparecencia del SAT, de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Bancaria, de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, que tiene información contundente del fraude bancario más cuantioso de este siglo. La investigación se radicó en la subprocuraduría, que atiende asuntos de extradición, excluyendo al aceido, donde correspondía radicarse. Un prestigiado periodista del periódico El Financiero, Raimundo Rivapalacio, escribió el 14 de abril de 2014, que justamente la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, donde se radicó la averiguación del caso Oceanografía, fue subordinada del abogado que defiende a Amado Yañez, y que por ello Amado Yañez tiene relaciones al más alto nivel en la Procuraduría General de la República. La subprocuradora no hizo ningún desmentido, así que lo dicho por el columnista suena a verdad. La subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales, que tomó el caso, es la misma que con fecha 6 de mayo de 2014, da respuesta a la solicitud de información de esta Comisión de Oceanografía del Senado, que esta comisión dirigió al procurador Jesús Murillo Caran. La respuesta es insuficiente, no responde a las interrogantes planteadas, por ello el día de hoy queremos hacer las siguientes interrogantes. Si la PGR concluyó que Amado Yañez utilizó datos falsos sobre el monto de activos con que cuenta Oceanografía, verificó la autenticidad de la información que le proporcionó Banamex obtenida del cotejo de documentos o facturas de Pemex, dónde están las pruebas periciales de los estados contables y los estados financieros, con qué argumentos desconoce la autenticidad de varias de las facturas, el FBI en Estados Unidos intervino al Banco Banamex en México, metió a sus agentes al banco, ¿por qué la PGR brinda tantas canogías a Banamex? Procurador, ¿quién le dio a Oceanografía protección política y para qué? Y finalmente, a pesar de que las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de la información de la Secretaría de la Función Pública y de la información de distintos movimientos se conocieron en Pemex sobre los continuos fraudes a esta empresa, ¿por qué no se actuó a tiempo atrás de Oceanografía? ¿A quién o a quiénes protege hoy el gobierno mexicano y a cambio de qué? Esas son las preguntas que le queremos formular al Procurador General de la República en cuanto a la Comisión de Oceanografía autorice la invitación al Procurador y él mismo la acepte. Es cuanto.